La agricultura es lo más terrible de hacer del mundo, la hace sucio, sudado, tiene que tener muy buenas características físicas, mucha fuerza, entonces arriba de todo esto, hacerla y que por eso no ganes nada, tiene que ser casi que rayando la locura. Oye, se han incrementado las visitas de agricultores cubanos aquí, cuéntame de esas experiencias. Claro que sí, y agricultores cubanos de los del porvenir que yo te digo, mujeres la mayoría, mujeres la mayoría que vienen más buscando la espiritualidad de esta vida. Mira, criar lombrices es lo más sencillo del mundo, producir, eso es lo más sencillo del mundo. Chico, pero no se generaliza en Cuba. Porque no se tiene, no se tiene como prioridad la parte humana, la parte de la dignidad, la parte de la economía, no se tiene como principio que hacer agricultura no es ni de bobo, ni es de anormales, ni es de gente fanática. A vivir en el campo, para mí, con una nueva filosofía, parte del gen artístico de los seres humanos, parte de mostrar al mundo, a tu familia, a tus amigos, hasta donde llegues, que ser agricultor puede ser parte de un arte, ser pequeño agricultor, autoabastecerse sin veneno, en el lugar que le tocó, vivir feliz, vivir alegre, que la familia permanezca en la finca, es parte del arte de vivir. Entonces eso no se tiene en cuenta, el agricultor se ve como el carnerito que produce comida. El es poco productivista nada más. ¡Gracias!